buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo mira estamos aquí hoy sábado por la noche vale y pensaréis que a lo mejor voy a hablaros de licores o de cubatas no vamos a hablar de otra cosa de otra cosa que sé que os gusta que es uno de los temas principales del canal y es cuchillos vale pero ya que es sábado por la noche y estamos tranquilamente en casa quiero bueno pues pasar un buen rato con vosotros hablando de cuchillos que ahora os hablaré sobre ellos pues disfrutando también de y celebrando de lo que vamos a hablar pues con un cubatilla un gin tonic entonces bueno pues estoy preparando aquí con vosotros creo que os va a gustar vale y esto también va a servir de de manera de celebración por la no sólo por la temática sino por lo que vamos a ver los productos que vamos a ver ya seguramente los hayáis visto por ahí en otros canales vale que aunque ha salido no tengo limón para acompañar el siempre tengo limón y justo no tengo limón para acompañar el gin tonic con un larios de 12 años de estos azules bueno yo no soy mucho de gin tonic soy más de de whisky con cola pero bueno hoy ya que tenía él por aquí el a la tónica un poco abierta pues digo vamos a aprovecharla vale y como os digo bueno pues quería acompañar este rato con vosotros tomando una copilla un gin tonic para hablaros de de dos cuchillos vale dos cuchillos que ya habréis visto por ahí en otros canales vamos a ver cuáles son de una marca que ha salido hace poco como veis taxus taxus nice vale de del compañero y sobre todo amigo jose sabater y quería celebrarlo porque es más que ver estos productos estos cuchillos que vamos a ver ahora en detenimiento es más un momento de celebración y por qué bueno pues por la iniciativa vale por la iniciativa sobre todo vivimos en un país en el que sabemos que las iniciativas empresariales son pocas cada vez menos el emprendimiento es poco cada vez menos y sobre todo eso por las dificultades del gobierno de los gobiernos que tenemos de del estado vale del estado español da igual que el gobierno esté en qué momento unas veces se ponen las cosas mejores otras veces se ponen las cosas peores pero siempre este país tiene un problema muy serio y es primero que no se fomenta el emprendimiento la generación de empresas y a los que lo hacen contra viento y marea pues tienen que pagar antes de empezar a generar negocio tienen que pagar y además tienen una cantidad de burocracia y demás y no se ponen las cosas fáciles para nadie vale y lo digo bueno porque yo en algún momento también he pasado por por esas trabas y por esas dificultades y por qué pone el gobierno principalmente en el cual te hace pagar muchos impuestos aunque no hayas generado todavía nada ya sólo en la creación de la empresa ya tienes que poner empezar poniendo dinero y bueno pues luego para los pagos y demás y para luego todo el sistema de depresión fiscal que tan brutal que hay en este país ya no sólo para los empresarios pequeños grandes o medianos autónomos ya hemos visto las cuotas que las han subido a los autónomos hace unos meses brutalmente sino bueno pues también para la gente que trabaja para por cuenta ajena que tiene un empleo y el cual pues la mayor parte de creo que ahora está más o menos en cuando el 1 de enero que empieza el año en vigor pues creo que ahora mismo en españa hasta el 77 el 17 de julio estás trabajando para el gobierno en base a impuestos y el resto del año ya más de medio año trabajas para pagar impuestos y el resto ya es para ti luego te dicen no es que hay que pagar la sanidad y demás narices eso es para que te calles pero bueno es otro tema vale entonces hay que celebrar esto este emprendimiento y esta iniciativa y el amigo josé sabater bueno ya sabéis que llevamos pues años trabajando con diferentes empresas de las cuchillerías y últimamente con cocker vale con los cuales siempre que nos llaman y demás pues seguimos trabajando con ellos pero josé después de todo este tiempo pues tenía una idea en la cabeza y era la de la de emprender su propia marca sus diseños están ahí tanto los tradicionales como los que no y bueno pues después de estar mucho tiempo pensándolo y viendo las diferentes posibilidades pues se decidió ponerse en ponerse en marcha vale y crear bueno pues la marca de cuchillerías taxus antes de meternos ya con esto lo que vamos a hacer es que como he hecho ya una pequeña introducción ya nos hemos puesto cómodos nos hemos relajado tenemos un gintónica aquí vamos a ver en detalle estos cuchillos vale y vamos voy a hablaros un poco más de bueno de la iniciativa está de jose y qué es lo que él ha venido plasmando en este primer producto en estos primeros dos productos porque es el mismo modelo pero con diferentes acabados vale en acabado plan en acabados candy y bueno pues sé que él sigue pensando en más productos y está trabajando ya en esos proyectos vale que supongo que si todo va bien y demás pues en los próximos meses pues los irá sacando al mercado así que voy a cambiar la cámara y vamos a empezar a ver en detalle pues estos pequeñines que tengo aquí aunque los he visto en fotos y los he visto por ahí bueno no me he resistido cuando me han llegado los he tenido que abrir y ver no he querido abrirlos y verlos mucho tocarlos mucho porque quería enseñaros porque cuando los había la primera vez me sorprendió yo no sabía cómo iban a venir y me sorprendió muchísimo muchísimo para bien entonces quería enseñarlo a vosotros vale así que venga ya vamos a darle la vuelta y vamos a verlos bueno chicos pues ya estamos aquí bueno estas son las cajas de las dos piezas que vamos a ver vale como os decía en la introducción bueno pues jose como gran estudioso de la cuchillería y amante de la cuchillería y bueno pues también del monte el bus craft el uso de esta cuchillería y demás y de su desarrollo como bueno pues como artesano vale y como diseñador de la misma bueno pues yo lo sé porque él me lo comentó muchas veces bueno pues ha estudiado muchísimas marcas no sólo a nivel nacional en españa sino también a nivel internacional y bueno pues él me comentó en su día que su idea era no crear la misma serie de los mismos tipos de cuchillos que se fabrican en españa que ya sabéis que de los cuales yo soy un gran defensor y que son muy buenos vale pero él quería tirarse un poquito más por las líneas más por ejemplo americanas de americanas bueno y de otros países pero más de la cuchillería de alto nivel vale de los modelos premium en cuanto a no sólo a acabados exteriores del packing como es en este caso sino también de aceros más específicos que no se utilicen tan habitualmente y un poco más de la cuchillería más especializada vale de un rango de calidades superiores ya que bueno pues él había detectado que en españa pues si se hacían muy buenos cuchillos y se hacen muy buenos cuchillos de diferentes precios desde gamas muy bajas a gamas medias pero sin siempre pues siguiendo un poco las líneas y tendencias generales de la cuchillería vale sin usar bueno pues por ejemplo determinados tipos de aceros que se usan menos y demás y sin perder obviamente algo que siempre la la caracterizado caracterizado en todos sus diseños no sólo en los tradicionales donde también lo ha plasmado vale y es el diseño del cuchillo el diseño ser economías y demás que siempre hacen que sean unos cuchillos con los que se trabaje muy a gusto porque se ajustan bien a todo tipo de manos grandes pequeñas un mismo diseño de cuchillo gracias a su ergonomía y demás y bueno pues a sus buenos haceres vale en tratamiento de aceros como hay que tratarlos qué dureza tienen que tener y demás así que aquí tenemos estos dos modelos vamos a ver primero el plateado vale por ejemplo si no me alejo porque tampoco quiero hacer un vídeo de un montón de minutos pero ya que me he preparado con el gintoni pues sí que quería hacerlo tranquilamente con vosotros quien quiera ver lo que lo vea y que no pues oiga oye quien tenga más prisa por el vídeo aquí arriba o por aquí arriba vale tenéis unos una configuración donde le podéis poner a una velocidad superior 1 por 25 1 50 y bajar la bajar es el tiempo de reproducción del vídeo vale bueno vamos a abrir el parking ya que estamos por aquí bueno pues él como quiere trabajar más a nivel premium pues obviamente a nivel internacional también bueno pues ha optado por su parking pues en en inglés vale pues más internacional y bueno pues creo que con muy buen acierto vale la caja es muy interesante es una caja de bien terminada con las letras en relieve con un gran contraste del fondo negro con las letras en blanco y en este caso en dorado dependiendo del tipo de acabado taxus por ella tenéis un vídeo de un compañero donde os explica qué es lo que significa vale y y el logo bueno pues también vamos a abrir la caja estos cuchillos hoy vamos a hacer como un unboxing vale y bueno pues son los primeros cuchillos de de jose ya sabéis que cuando empezó a fabricar con joker y demás bueno pues el que yo tengo suyo que me hizo antes de ser conocido cuando yo le empecé a conocer ya hace un montón de años que me lo hizo en su fragua de manera completamente artesanal en en casi demás y bueno él se puso en contacto conmigo a raíz de de un vídeo que yo hice y que él vio en el cual pues me quejaba de un cuchillo que no cortaban nada vale y me dijo tal dice bueno está no sé qué no todos dice esto dependiendo de la ergonomía tal dice yo si quiere estaba un cuchillo está pues ya verás como sí que corta no sé qué tal y bueno pues ya empecé a entablar a amistad con él y me hizo pues el que tenéis por aquí un vídeo si o eso pondré por aquí el enlace vale un cuchillo y bueno pues a raíz de ese empezamos a entablar amistad bueno pues abrimos porque es que medio habla ya sabéis y que lo que primero que nos encontramos mirar pues una envoltura dentro de la envoltura de caja de la caja una envoltura del papel en papel blanco con el logo de taxus knife abrimos dentro y dentro del papel bueno pues tenemos por un lado la funda en su plástico un sobrecito de gel para para la humedad y el cuchillo envuelto retiramos la caja mira el cuchillo viene envuelto también un papel blanco sin luego sin logotipo es el típico papel de estos de envoltura como para regalo y con su pegatina con el detalle también de la marca taxus knife muy interesante yo cuando lo abrí digo es que tiene hasta el más mínimo detalle de hecho no quiero ni romper la pegatina de cómo viene envuelto esto venía tal casillo nada más que dice así y según los aquí lo lo vital lo volvía a envolver porque quería enseñar a vosotros cómo venía fijaros como bien envuelto a manera de sobre y en su papel y el cuchillo viene en una bolsita de plástico para protegerlo y a la vez el acero viene protegido en una funda de plástico además esta funda de plástico además de proteger el acero y el filo y demás pues el cuchillo viene aceitado mirar a ver si se aprecia el aceite vale el acero viene afeitado y además al meterlo aquí pues conserva el aceite y no se va con el plástico ni con el papel por lo tanto fijaros no sé si se puede apreciar por ahí como brilla fijaros está aceitado y esto bueno pues es esto es ya algo interesante porque porque ya te encuentras que el cuchillo se ha mimado hasta el último momento en el cual bueno pues una mano lo ha aceitado la metido en su funda en su plástico lo ha metido en un papel la envuelto y la empaquetado vale esto es importante este es en abedul rizado el acero era el boler k 110 el abedul también se le nota que la madera tiene un tratamiento está un poquito aceitada y demás para protegerla sinceramente la madera tiene un tacto un pulido y un acabado fantástico fantástico no hay diferencia quizá en este sí un poquito vale pero en estos no hay diferencia de integración de los pasadores a bueno claro en este en este sí va a decir claro en este sí porque porque es el hueco claro el hueco se nota el hueco pero en estos está completamente integrado no se nota con la madera es increíble muy bien acabado por aquí arriba también no hay ninguna diferencia es todo un conjunto y una unión vale me cuesta que jose porque a mí yo obviamente él como habla conmigo y demás y que pone con pedro hablamos todos pues nos va contando pues pequeñas cositas suyas vale los cuchillos están completamente sellados en su interior las maderas bien tratadas y cuidadas con un liner negro vale y donde vemos bueno pues la ergonomía típica de jose yo en este encuentro diferencias vale diferencias con otros por ejemplo fijaros en mi mano ya sabéis que es pequeña hay un compañero en el canal que su mano es grande vale que hizo el primer vídeo que se lo vi yo y a él le quedaba con un guante pero es que a mí fijaros a mí con una mano pequeña dos como siempre dos dedos aquí en el medio una en la parte de la trasera y otro en la parte delantera y fijaros qué bien se aguanta cierran la mano y esto da gusto porque te llena tenía la mano en la parte de atrás fijaros no sé si se puede apreciar por aquí aquí a lo mejor quizás así en esta vista o en esta la parte de atrás aquí hace un sube como un poquito para arriba vale esto te permite que retener vale cuando tú haces así el cuchillo va como hacia adelante quiere hacer antes estás trabajando con él y demás con la madera de saber que tiene diferentes fuerzas pues el cuchillo te retiene aquí atrás no tiene una cola de pez excesiva vale pero te retiene aquí atrás esto se nota al igual que aquí adelante no tiene una guarda vale como tal pero esta protuberancia que tiene aquí la cacha te retiene o sea entonces el cuchillo queda perfecto porque entre el grosor de la parte media donde se ajusta la mano bien que te frena para atrás y que te frena para adelante el cuchillo va de maravilla todavía no lo prueba con madera vale pero sí que lo he probado en mano y en mano se ajusta muy bien se ajusta muy bien a ver que me seco chicos este le tenemos con filos candy fijaros fijaros en el diseño vale el diseño tiene un movimiento curvo con diferentes curvas desde la parte trasera hasta la punta desde la parte trasera fijaros está un poquito más levantado baja un poquito levanta el lomo vuelve a bajar vale esto es forma parte de la ergonomía del puño para que se ajuste bien y luego baja 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 y aquí se levanta en el lomo la parte de adelante y luego tiene una ligera caída hacia adelante no muy exagerada vale para que es esta curva bueno pues esta curva es muy sencilla esta curva es para este dedo fijaros fijaros esta curva es para este dedo para que para que cuando tú estás trabajando la madera mirar qué posición tengo fijaros imaginaos que me dio es un cacho de tronca a ver si no me no me no me fijaros la parte de abajo está pegada porque casi el recazo es muy pequeño vale está pegada donde empieza el filo útil entonces fijaros si fuera mi dedo del palo lo cerca que estaría del dedo esto te permite tener una precisión absoluta en el corte en el corte de precisión vale nada en el corte de estar aquí trabajando pero es que además fijaros en el dedo gordo de arriba donde está apoyado en la curvatura que os he dicho entonces no necesitas tener al menado ya sea más agresivo menos agresivo más grande o más pequeño que luego al hacer fuerza vale sobre la madera al apretar este dedo se te queda marcado no lo necesitas porque porque esta curvatura que tiene en el diseño ya te está frenando vale porque aquí al estar más levantado el dedo no se te va a ir para adelante porque tendría que hacer mucha más fuerza para subir esa panza que tiene la parte de arriba del lomo vale entonces el dedo se te ajusta fijaros cómo se ajusta aquí entonces tú tienes una precisión aquí brutal para trabajar la madera y luego por ahí atrás no se te va a ir y por aquí adelante aunque no tenga guarda este este te frena este dedo entonces fijaros esto es es brutal a cuanto diseño por otro ni yo sé la cantidad de horas que jose se habrá tirado pensando haciendo redibujando haciendo pruebas y demás con con modelos pero sí que os puedo decir que este cuchillo está muy muy pensado vale no es un cuchillo muchos dirán pues me parece a no sé cuál pues siempre se me parecen no sé cuantitos pues bueno en el cuchillería todo está inventado vale todo está inventado y ya las diferencias entre un cuchillo y otro pues obviamente pues podemos encontrar similitudes entre unos modelos y otros pero qué pasa hay pequeñas cosas como esto y esto no lo he visto hasta ahora yo no sé si hay algún otro modelo que lo tiene o no y me parece una idea cojonuda entonces estas cosas de pensarlas así y de implementarlas en cuchillos creo que son un gran acierto y es lo que diferencia unos modelos de otros al margen de que digas yo soy más y varita quiero un boler cada ciento ciento doce no hemos dicho 110 y es que para los acero y eso pues no sé si varita entonces yo si el cuchillo va bien y el acero va bien me parece cojonudo creo recordar que comentó jose en su vídeo que era una similitud al dedos no me hagas ni caso vale porque yo sé os hablo de los cuchillos por mi experiencia y por el uso y en base a eso es de lo que os hablo yo no voy a hablar de la composición que tiene este acero ni tal yo digo lo que me gusta y lo que me gusta bueno pues habrá gente que le guste y otra gente que le guste otra cosa como siempre suelo decir vale entonces a mí esto me parece brutal y además que le da un aspecto completamente diferente a la hoja el corte ya os digo que que vamos que me puedo afeitar perfectamente y cuando lo usemos porque lo voy a usar vale lo voy a usar porque quiero que veáis cómo trabajan esto es en concreto porque tengo tengo muchos al retortero que ya sabéis que uso prácticamente todos todos vale lo vemos más en el canal o menos pero yo los uso todos y un día que voy a usarlo voy a salvar uno voy a salir al monte pues me lo llevo y lo uso vale a lo mejor no lo grabo porque no grabo todas las salidas y demás pero lo uso y este lo voy a usar y lo vamos a ver aquí en directo vale hoy es una especie de unboxing porque quería ver toda esta forma de presentar los cuchillos que tiene que a mí me ha sorprendido muy gratamente voy a poner esto por aquí voy a poner el cuchillito por aquí para que lo veáis y vamos a ver la funda fijar la funda viene en su plástico fijaros con su pegatina con el logo de taxus night esto es un detalle nosotros vamos con en españa pues apreciamos menos estos detalles pero ya puedo decir que la gente sobre todo más coleccionista de más pues todos estos detalles los tiene muy en cuenta muy en cuenta quitamos por aquí el plástico y que tenemos pues en la funda tenemos dos piezas fijaros nada más abrirlo esto se nota uf nada más abrirlo ya te vino el olor el olor a piel o sea pocas fundas he tenido en la mano que ya sólo al sacarlas de la de su funda huela la piel y éste huele la piel y ya si te lo pones en la nariz fijaros me recuerda mucho a las zapaterías que había antiguamente y peleterías que había antiguamente de piel que eran sólo de piel solo y que cuando entraba solía piel según abrías la puerta incluso los zapatos de piel antiguos estos que se ponían filis y de todo y olía la piel pues huele igual esto no recuerdo una funda de un cuchillo que esto lo haya olido es sinceramente y fijaros que ya había sacado la funda y no me había percatado de esto posiblemente haya sido el que me ha hecho mejorar el olfato y esto es brutal esto significa la calidad que tienen fijaros está muy bien muy bien rematada acabada fijaros ahí con su agujerín la doble costura la forma del cuchillo nada de hacer una funda plana que no sé qué que no sé cuántos su logo ahí bien marcadito taxus y sus remaches adelante y atrás para que no se abran muy bien muy bien aquí el porte superior con un doble remache para darle mayor fuerza y luego pues el tal y deporte bajo fijaros el tal y deporte bajo esto me lo comentó josé vale yo lo voy a comentar porque creo que es interesante yo cuando me lo comento no estoy seco cuando me lo comento no lo veía porque lo tenía en su cabeza bueno el tal y trae su etiqueta con el certificado de garantía vale de taxus knife y bueno pues hecha a mano tan no sé qué fabricado en españa más información en su web en taxus knife puntocom vale pero fijaros esto me lo comentó josé hacerlo de esta manera separado para que para que tiene su doble botón automático tú se lo puedes poner aquí vale solamente por aquí y tienes pues el porte bajo pero es que además si no lo quieres llevar y lo puedes usar esto lo puedes usar de llavero vale fijaros esto tú lo abres te lo pones en el cinturón papá porque más bajo puedes ponerlo así o dobles o dejar este vale ponerlo más así o usarlo pues fijaros como mosquetón si tú te lo pones y lo llevas y a lo mejor vas el cuchillo en la mochila puedes llevar esto colgado y aquí con un mosquetón llevas unas llaves te cuelgas cualquier historia una navajilla las llaves lo que tú quieras incluso lo puedes usar a diario si no lo quieres usar con el cuchillo esto creo que es una idea y es un plus que le da al este porque porque ya a lo mejor está por la ciudad y bueno pues no llevo el cuchillo obviamente no pero sí que uso esto a diario y esto es muy interesante fijaros además el detalle que tiene que aquí abajo tenemos el logo también de taxus con su acabado envejecido tanto en los en la botonera automática como en la anilla está además la anilla está se abre fijaros a no mira es como un mosquetón la anilla es como un mosquetón vale entonces te puedes meter aquí lo que quieras vale lo puedes usar de llavero a diario para la llave para lo que quieras esto a mí me parece una idea impresionante que le aporta doble valor valor porque porque es un porte bajo para el cuchillo y además lo podemos usar pues como llavero y si además le metemos ya aquí no explicando no había metido está tan nueva que hay que abrirle un poquito vale fijaros como entra hay que apretarle esto no lo voy a hacer porque lo puedo hacer pero esto no se va a salir porque es la primera vez que este cuchillo está entrando en esta funda lo cual quiere decir que el cuero está virgen vale nosotros lo metemos así y ya esta funda no está viciada esta funda su forma se la va a dar su propio cuchillo vale obviamente con el tiempo de meterlo sacarlo meterlo sacarlo puede darse un poquito más de sí ya sabéis que hay formas vale sumergirlo protegiendo el cuchillo una vez humedecido el cuero metes el cuchillo protegido en fil de plástico para que no se estropee y lo dejas que se deque y vuelve a cerrarse vale pero ahora ya de primeras esto tiene un agarre que ni un automático si esto llevar un protector aquí un broche le daría lo mismo porque es que esto no se va a caer jamás o sea es que ya habéis visto que tenía que abrir la funda para sacarlo fijarse o sea ha sido la primera vez que esta funda ha sido usada por además por su propio cuchillo espectacular vale pues como no quiero alargar mucho más el vídeo cuando llevo ya 20 minutos más 26 26 nos vamos a ir a un vídeo un poco más largo pero por favor permitidmelo porque creo que merece la pena vale vamos a ver el segundo modelo este es el scandy pues el otro modelo es el flat vamos a ir un poquito más rápido a sacarlo vale la caja es igual cambia el color de de taxus de esta parte no me quiero cargar la caja que está un poco usado usa que tampoco para estas cosas muy manazas así que abrimos igual tenemos su funda tenemos su funda de piel igual ahí el cuchillo bien envuelto quitamos la caja la funda en la misma vale no la voy a sacar esta porque la funda es exactamente la misma así que jamás la meta y igual pues vale con su pegatina vamos a sacarlo vamos a abrirlo igual como si fuera un sobrecito un regalito igual viene en su funda de plástico y a la vez la protección en su funda de plástico y fijaros he visto hasta cómo salía la del aceite fijaros como tiene ahí no sé si se verá en algún brillo y demás el aceite viene bien aceitada esto es interesante fijaros un vídeo de un compañero de filos y cuchillos no recuerdo no recuerdo perdonar porque últimamente estoy tan liado en el curro es que no tengo tiempo ni de ver vídeos ni de nuevos vídeos ni de nuevos compañeros ni nada de nada entonces me perdonaréis muchos de vosotros los cuales estoy suscrito pero es que muchos vídeos los veo los veo mejor en la cama antes de quedarme dormido y no tengo tiempo ni me contesta del jaleo que tengo en el curro pero el compañero este decía que le parece un poco grande el logo yo sinceramente a me parece un tamaño perfecto me encantan las letras y el tamaño este fijaros que al ser el plano el flat tiene una mesa en la parte de arriba vale una mesa un nervio como lo queréis llamar una mesa para mí es una mesa para otros en otra cosa por aquí obviamente que en el otro lado nos enseñado también con el logo de josé sabater fijaros qué esta mesa bueno pues igual la forma es igual vale que el otro con sus curvaturas y la mesa lo hace diferentes a este cuchillo a pesar de ser el mismo modelo ya sólo por el vaciado que tiene el vaciado y la mesa esa le hace ser parecer un cuchillo completamente diferente vale este con el escandi es muy cortador muy 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 cortador este y ahora digo que corta muchísimo vale pero fijaros no os parece a vosotros como más robusto por esa mesa que tiene en la parte superior a mí si me da la sensación como de más robusto vale como más robustez no lo sé a lo mejor son sensaciones este la madera es en nogal un nogal pues con un veteado completamente diferente la beta de un sitio que del otro lado sabéis que son diferentes me dijo de dónde era este este nogal nogal turco de turquía o así no lo sé también es es un nogal especial y diferente que él que él ha querido poner en el cuchillo porque es un nogal de una calidad diferente a lo que a lo mejor se suele utilizar vale obviamente él su pensamiento es ir a hacer cuchillos premio de una gama premium superior tanto en acero como en acabados vale desde el packing hasta los materiales que se usan de abedul el nogal entonces el nogal hay diferentes tipos de nogal vale más caros y más baratos y él se ha tirado por el de que dicen que es de mayor calidad yo no sé vale yo sí que os puedo decir también el nogal me encanta mucho los cuchillos porque le da un aspecto muy tradicional y clásico ya sabéis que yo soy en ese aspecto muy clásico me gustan los cuchillos y son de un aspecto viejo uno viejo me encantan más porque es como que tienen más solera vale y por eso el nogal me encanta mucho me gusta mucho el abedul tiene unas vetas preciosas vale y me gusta pero el nogal le da como si fuera me gusta porque es como si dijéramos o es que era la sensación de típico cuchillo que hay en la cabaña de caza de no sé qué en medio del monte el cuchillo que era de nuestros abuelos pues por eso me gusta el nogal y el nogal tiene una beta brutal y especial este es muy bonito muy bonito muy bonito y además diferente por cada uno de los lados la integración es perfecta como los digo todos estos acabados obviamente el corte pues el corte si el corte está hecho en un diseño y esto lo cortó una máquina las planchas de acero pero todo lo demás el ensamblado el poner los pasadores el lijarlo al final esto la madera es un bloque que se va rebajando manualmente con las lijas con el acabado hasta pulirlo igual que los vaciados todo esto es es hecho completamente a mano vale lo único que está mecanizado es el corte del acero lo demás al final corte el acero es romo como está por aquí arriba vale y esté vaciado pues lo van haciendo manos van haciendo el vaciado si es el plano es el escandi se pone esto es un taco de madera un tocho gordo que luego una vez puesto y metido los pasadores y demás y sellado con epoxi con sus separadores y demás todo bien señado para que no le entre agua y se pudra la madera por dentro pues todo esto va en lija dándole la forma de él de la ergonomía y de completamente del acabado porque os digo esto porque si tú coges dos cuchillos nunca van a ser iguales en este caso no son iguales porque son diferentes vale pero si te fijas y esto es lo bueno que tienen los cuchillos dice los cuchillos hechos al mando vale que tienen los cuchillos hechos a mano porque los cuchillos que tienen hechos a mano es que los hacen una mano de una persona y yo hoy estoy inspirado y trago este cuchillo y mañana estoy un poco menos inspirado o un poco más y te hago este otro cuchillo y qué quiere decir pues que a lo mejor los grosores por el medio no son al milímetro exactamente puede haber un poquito más un poquito menos porque claro yo soy el que lo meto en la lija y a veces se me va un poquito más y a veces me va un poquito menos y que os digo que son iguales vale pero ves por ejemplo yo lo estoy mirando y veo que son diferentes las maderas porque porque son lijadas a mano vale este por ejemplo que parece que tiene un poquito más de grosor por aquí que por aquí igual esté por este lado que por este que a lo mejor es la madera o el acabado pero yo cuando lo cojo en la mano la ergonomía funciona vale y como no hay que ir al milímetro porque para eso lo haría una máquina y no tendría un cuchillo hecho a mano lo importante es que el cuchillo sea cómodo y que la ergonomía diseñada en este caso por el diseñador funcione y os puedo asegurar que funciona fijaros lo enseña en este otro mirar con esta mano y yo que soy zurdo solo con algunas cosas para cortar y demás no soy distra lo pongo al revés vale pero funciona 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 uno igual que otro y este me gusta mucho y sabéis una cosa chicos yo ahora estoy deseando primero deseando que a jose le vaya muy bien que la marca triunfe que triunfe no solo en españa sino a nivel internacional en el mundo en cuanto más países mejor porque porque aunque estén el parking hecho en inglés y demás enfocado sobre todo a posibles clientes internacionales sé que detrás de estos cuchillos y de la marca taxus hay un español español y obviamente un amigo y un compañero y sé que hay un emprendedor hay una persona que lo está trabajando y que ha pasado muchas horas pensando en este cuchillo pensando en este proyecto pensando en cómo iba en qué tipo de acero y va a hacer porque lo iba a poner este acero en qué tipo de maderas iba a usar porque las iba a usar porque le iba a dar esta ergonomía porque le iba a dar esta curvatura que os he explicado que es para el dedo para el ajuste porque aquí no le pone una muesca española de las cuales no sé por qué se llama la muesca española que las odio que lo que te hace es quitar filo en la parte de atrás y por lo tanto quitarte la posibilidad de poder trabajar lo más cerca posible sobre todo cuando tienes que hacer una muesca algo de mucho detalle que veis cómo se trabaja a lo más cerca posible del dedo con lo cual te permite tener un control máximo sobre el cuchillo y sobre el corte minimizando así los peligros de que te puedas cortar fijaros estoy viendo la sensación como que la curvatura está en este no sé si será así o lo que sea es un poquito diferente a este es un poquito más prolongado y este es como que tiene un poquito más de curvatura no se pueden ser sensaciones mía vale porque como es de noche y estoy con luz artificial pues no es lo mismo que de día y ahora sabéis una cosa pues eso quiero que triunfe porque detrás hay un no sólo un amigo y un compañero sino también un español y un emprendedor y hoy en día todo lo que sea emprendimientos sinceramente hay que celebrarlo en este caso con un una copilla pero no sólo hay que celebrarlo sino también hay que apoyarlo porque no lo mismo una multinacional como pueda ser apple puede ser microsoft tal no sé que ya tiene brutalidades de gente trabajando y demás sino que en este caso hay una persona detrás de este proyecto con un diseño un encargo para una fábrica para la realización de este proyecto vale y un resultado final y este resultado final es un resultado de una persona pues no sólo invertido tiempo sino también hay dinero vale aquí hay dinero invertido para que salga bien y yo lo que quiero es que a la gente amiga mía que se ha portado bien conmigo y y bueno pues que que hemos pasado muchas horas pues diseñando cuchillos con anterioridad a la marca vale para la casa jo que bueno cuide man cuando se hizo el el que el curso que todavía era con bs 9 con otros compañeros bueno pues al final forja es una amistad y creo que esto también sé por lo que le conozco que esto no es fruto de una improvisación y de un hacer rápido sé que detrás de estos cuchillos hay un mínimo de dos años vale os puedo decir así a lo mejor me dice jose no está más tiempo vale sí pero detrás de esto de su idea originaria y demás de su pensamiento de ponerlo en el mercado ahí pues yo os diría que por lo menos dos años lo mismo hay más entonces desearle lo mejor sé porque conozco la forma de trabajar de jose que estos cuchillos van a trabajar muy bien en el monte el siguiente vídeo espero que ya sean más cortos y ya sin un cubatilla celebrando un sábado por la noche vamos a salir fuera y vamos a probarlos vamos a hacer pruebas con ellos pruebas normales vale en base a buscar afil vamos a ver y os voy a dar mis impresiones en cuanto a esas pruebas así que nada chicos como siempre suelo decir si no estás suscrito suscríbete activa la campanita de la ley comparte espero tus comentarios tus impresiones que me cuentes qué te parece obviamente llega muy poco en el mercado posiblemente a lo mejor todavía no los hayas probado pero sí que bueno en base a este vídeo y a otros que hayas podido ver así que me cuentes qué te parece qué te parece el proyecto qué te parece el cuchillo qué te parece en general pues este emprendimiento del amigo del amigo josé pues nada me despido de vosotros voy a quedarme aquí terminando la copia voy a recoger de nuevo los cuchillos los voy a empacar tal cual me da mucha pena porque es que vienen también envuelto me da mucha pena ya no sólo usarlos sino también quitarle el envoltorio porque es que a ver es que todo esto cuesta dinero es que me da pena pero bueno vamos a usarlo vale vamos a usarlo porque sé que jose quiere que yo los use y quiere que los pruebe porque porque él siempre me lo pide y bueno cuando hablamos con pedro y demás siempre me dice quiero saber vuestra opinión quiero saber vuestra opinión real y creo que con mucha gente que he visto en otros vídeos y demás he visto comentarios suyos sé que él también se lo pide a la gente él no quiere que la adores la píldora y le diga o qué bonito qué precioso no sé qué qué bien bata no sé qué no no él quiere que lo cojas y lo usa que coges un cacho de madera y lo uses y digas o me gusta me gusta esto me gusta lo otro para mitad no sé qué porque él toda la punta obviamente a mí me pueden gustar unas cosas a ti que lo estás viendo te pueden gustar otras obviamente pero él toma nota vale y en base a eso pues ya no sólo los gustos pero diga jodes que para mí que te voy a decir para mí se me escapa un poco de aquí me parece que no sé cuántos él toma nota y todas esas cosas intenta revisarlas y si cree que tienen margen de mejora mejorarlas entonces los voy a usar lo voy a usar porque quiero darle mi opinión darle mi opinión vale y decirle pues mira me parece que este tal este cual este corta mejor de aquí este se desempeña mejor de la otra manera y de esa manera yo sé que él va a tomar nota vale y para futuros modelos en los cuales ya sé que está trabajando seguro que a lo mejor corrija algunas cosas u otras o no vale a mí ya sabéis que yo mientras que corte y sea cómodo para mí eso es un cuchillo perfecto que corte y que sea cómodo y si luego ya le metes buenos materiales buenos acabados que también es importante vale las dos cosas importantes para mí que corte y que sea cómodo y después obviamente que tenga buenos materiales obviamente todo eso va infringido en el en el precio los aceros y los acabados que tenga buenos acabados que sea cómodo que por ejemplo la funda sea de calidad en este caso estos cuchillos me parecen ya no sólo el packing sino de un acabado extraordinario os he dicho el olor a piel de la funda sinceramente creo estoy intentando recordar pero creo que no he tenido un cuchillo con una funda con un olor a piel de esa manera y esto también es que huele es impresionante eso me parece brutal por lo tanto no me entretengo más chicos un abrazo muy fuerte y espero vuestras impresiones nos vemos en un siguiente vídeo chao